I've paid my dues, time after time I've done my sentence, but committed no crime And bad mistakes, I've made a few I've had my strength ¿Qué tal amigos? Amantes del deporte, feliz y quita Primero, la bienvenida, ¿no es cierto? En nombre del sitio web Estrado de Campeones Para darles a conocer las noticias que seguramente a ustedes la habrán de importar Relacionadas obviamente con el deporte del ciclismo En esta oportunidad nos encontramos en el glorioso velódromo Manuel Gallardo en la ciudad de Curicó Vamos a recordar, dado la época del año no tenemos competencias Pero sí tenemos muchos recuerdos, muchas anécdotas, muchas historias En lo que dice relación a este deporte tan apreciado por nosotros, ¿no? Estoy con uno de los grandes, con uno de los que precisamente han hecho historia en el deporte del ciclismo Un tercer lugar, nada menos, ¿no? Fíjense, año 1984 en la Vuelta Ciclista a Chile Un título panamericano en los, perdón, un título en los Ode Sur En el año 1986, múltiple campeón de Chile Un hombre hoy día que sigue dedicado al deporte a través de las bicicletas Estoy con Carlos Correa Galdamis, a quien saludamos ¿Cómo está Carlos? Bienvenidos a Estrado de Campeones ¿Cómo están las cosas, Carlos? Buenas tardes Raúl, gracias por la invitación Muy bien, ahí estamos trabajando ya ahora, pero siempre relacionado con el ciclismo, con las bicicletas Con este bonito deporte de las bicicletas, Carlos, ¿no? Carlos, quiero llevarlo a que hagamos historias Es por algo que estamos aquí en el velódromo curicano Cuando se contaba con la ilusión apenas de contar con un velódromo en Curicó Se tuvo, digo, que trabajar bastante Luego esto fue una realidad Y antes de la inauguración de este se tuvo que hacer la prueba, la prueba de fuego, la prueba de calidad Y usted fue una de las personas que vinieron a pedalear por primera vez Para probar particularmente los peraltes, ¿cómo fue eso? Sí, hace hartos años eso Y bueno, estuvimos aquí, estaban las autoridades, las personas que estaban construyendo el velódromo Y nos pidieron que vinieramos a dar unas vueltas al velódromo para probar cómo estaba quedando Pero es un velódromo... De inmediato nos dimos cuenta que es un velódromo de excepción Que lamentablemente no se ocupa tanto, pero tenemos un velódromo espectacular Y en ese momento, sí, todos estábamos de acuerdo que era el sueño de los amantes del ciclismo aquí en Curicó Carlos, incluso algunas autoridades quedaban impresionadas en ese tiempo por los grados de los peraltes Sí, al principio igual nos costó un poquitito acostumbrarse Pero luego nomás un par de vueltas ya se acomoda cualquier ciclista ¿Quiénes le acompañaron en esa oportunidad, Carlos? Recuerdo que ciclistas de la época, Luis González, Manuel Aravena Y algunos muchachos jóvenes Y estuvimos dando unas vueltas para darle la aprobación al velódromo Carlos Correa, ¿cuándo usted comienza a interesarse por practicar el deporte del ciclismo? Yo a los 17 años Bastante tarde, sí, pero todos los jóvenes empiezan de chiquito, de 12 años Que es lo ideal Pero yo empecé un poco tarde Falta igual de recursos, pero igual logré llegar a correr carreras importantes Carlos, un tercer lugar en la Vuelta a Cicleta a Chile Apenas tenía 22 años usted en el año 84 Sí, es decir, bonita experiencia En realidad yo no estaba para eso Teníamos líderes en el equipo de gran calidad Pero se dio eso en una etapa en el sur Y eso también llevó a que ganáramos por equipo ese año Pero nuestro objetivo mayor era ganarla Pero bueno, en tercer lugar no es malo Fue precisamente el equipo de Personas Cristal, ¿no? Usted militaba en Personas Cristal B, ¿te encontrías verlo? Sí, el equipo B, nosotros éramos los peones del equipo En ese momento el líder del equipo era Roberto Muñoz Y a él teníamos que llevar para adelante Pero no se dio y en esa vuelta sucedió eso Porque yo quedé tercero El año anterior él había ganado Precisamente, convirtiéndose en el primer chileno en ganar además la Vuelta a Cicleta a Chile Carlos, quiero llevarlo a los temas de contingencia Yo sé que hoy día un poco retirado de la práctica Probablemente tal del ciclismo Pero siempre vinculado a las bicicletas ¿Qué opinión le amerita que tengamos un chileno Que haya corrido el Giro de Italia? Un orgullo para nosotros, todos los chilenos amantes del ciclismo Porque nunca un ciclista chileno logró militar en un equipo Parte de un equipo profesional de primer nivel Como en Movistar de España Un equipo Pro Tour que son pocos No sé si lo recuerdo bien Pero 20 equipos a nivel mundial Como la liga mayor del ciclismo mundial Y estar en un equipo de esos ya es algo extraordinario Debemos sentirnos todos orgullosos los amantes del ciclismo Se corre incluso a otro nivel, Carlos Porque a veces se dan pruebas de tan largo aliento Como carreras o campeonatos de tres semanas Usted fue uno de los chilenos que corrió una prueba de tres semanas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de correr una carrera de tres semanas La Vuelta a Portugal en el año 1986 Y las grandes carreras en estos momentos son El Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España Que son de tres semanas Las demás todas se han acortado a 12 días, 10 días Pero todas son de gran nivel ¿Qué le parece el estado en que se encuentra el ciclismo chileno hoy día, Carlos? Es que el estado, para mi gusto, en que se encuentra Es que falta gestión Porque hay, mire aquí este velódromo fabuloso Que puede haber carreras, no sé, dos veces a la semana Eventos Pero falta gestión, no sé, algo falta ahí Porque ciclistas hay, ciclistas siempre van a haber Y sobran los ciclistas Los fines de semana tenemos en el ciclismo laboral Montones de ciclistas Niños jóvenes que están practicando Y los papás apoyando Entonces falta más organización, gestión, no más, nada más Yo creo que eso es lo que falta Carlos, está un poco roto el sueño que tenían Los amantes del ciclismo chileno de contar con un velódromo Cuando han pasado los años y usted hoy día ha ingresado Y nos percatamos que entra cualquiera Incluso podemos apreciar algunos arcos de fútbol En un lugar donde cuenta con pasto este coliseo deportivo No sé, yo... Me da pena ver situaciones así Cuando esto debería ser algo, no sé, sagrado para los ciclistas Lo considero yo porque es algo muy propio de los ciclistas Y cuidarlo mucho más porque gente cualquiera Yo llegué y entré por un lado donde había un pedazo de reja menos Un montón de basura afuera Y eso da pena porque imagínate tú que este velódromo está espectacular Para correr aquí, para hacer competencia y todo Y ver todo eso en el entorno feo Además no todos los países cuentan con un velódromo como este No, cualquier ciudad no lo tiene Entonces deberíamos sacarle más provecho ¿Qué opina de las promesas de algunas autoridades de gobierno, Carlos? Que han dicho que se agilizan los procesos Para que el velódromo curicano sea techado Sería extraordinario, me gustaría verlo Se nos acaba el tiempo, Carlos Estamos debutando con estrado de campeón a través de la página web Queremos llegar a muchos corazones, particularmente al mundo entero Cuando se trata del deporte y del ciclismo ¿Qué mensaje le enviaría finalmente, Carlos, a los jóvenes Que tienen la posibilidad de apreciarlo a través de nuestra página Página, digo, tanto en Chile como también en el extranjero? Bueno, los jovencitos que practiquen Que es un deporte tan lindo que se puede llegar lejos Y bueno, un saludo a todos los amantes del ciclismo A perseverar a los jóvenes, ¿no? Sí, sí, eso es el cuento del ciclismo Hay que aperrar nada más Hay que aperrar nada más Palabras propias, obviamente Que se emiten cada vez que uno está cercano al deporte del ciclismo Despedimos este contacto Despedimos esta nota de acá Desde el velódromo curicano Manuel Gallardo Seguramente usted nos aprecia en distintos puntos de Chile Y en algún momento de su vida ha estado acá Acá mismo, ¿verdad? Nosotros trabajando gustosamente para ustedes Le reiteramos finalmente la bienvenida a estrado de campeones Entonces traten de hacer suyo esta página Porque le vamos a tener a contar de ahora Un montón de noticias Todas obviamente relacionadas con el deporte del ciclismo Esto desde el velódromo Manuel Gallardo En la ciudad de Curio ¡Suscríbete al canal!